La oportunidad que tienen los jugadores de fútbol dentro de un plantel Hoy tiene por las circunstancias que le pasó a Máximo, tiene la oportunidad de jugar Y bueno, tenemos mucha confianza, la verdad es un gran arquero Y ahora lo único que resta es que él lo demuestre dentro de la cancha, dentro del campo de juego Profe, el trabajo que va a tener que hacer en el aspecto psicológico con Víctor Mendoza de aquí Hasta la hora del partido Nada más es nada raro La misma confianza que le teníamos cuando estaba va a ser la misma que hasta ahora Lo único que vamos a tratar es de estar más cerca que nunca De tratar de darle todas las armas necesarias para que llegue bien al partido Y como le dije antes, yo le tengo una confianza ciega a los tres arqueros Los cuatro arqueros que hoy tengo en el plantel principal Él es el segundo, le tocó esta chance y bueno, yo estoy seguro que le va a ir bien Esperemos a que llegue el partido, pero estoy segurísimo que va a estar a la altura del compromiso que le toquen enfrentar Víctor Mendoza y Víctor Mendoza son dos estilos distintos, diferentes Cambien algo el esquema, la estructura del equipo Conforme a que Vanguera tiene un saque rápido De pronto Víctor Mendoza es mucho más pausado ¿Modifiquen algo lo que quiera el Bada? No, no modifican nada porque Víctor está acostumbrado y sabe el sistema que quiere Guillermo Y se tiene que adaptar rápido Capaz que son arqueros de distintas características, totalmente distintas Las características del máximo son muy distintas las de Víctor Y bueno, esperemos que pueda estar bien, que pueda llegar bien al partido Y bueno, las oportunidades como les dije antes llegan en el momento cuando uno no las espera Pero si uno está preparado para esa oportunidad y él la tiene Y bueno, ojalá que cuando le toque jugar lo haga bien porque uno le tiene muchísima confianza Y ha trabajado para esta chance y seguramente le va a ir muy bien No le quedaba de otra en esa última jugada No, no le quedaba de otra, yo creo que son circunstancias lógicas del juego Se le iba, era último hombre, era el golo cortar y yo creo que tomó la mejor decisión Yo creo que nos deja la serie abierta y bueno, nosotros tenemos arqueros suficientes Como para poder suplantarlo, para hacer las cosas bien Y como les dije antes, tenemos una confianza chica en que Mendoza lo va a hacer bien Mendoza